Corrección en el mercado de criptomonedas cuando se nos da a conocer el informe sobre la inflación estadounidense que ha subido al 3,5% por encima de las expectativas. Vamos a ver el mercado de criptomonedas. Hoy, en este momento, estamos registrando corrección en prácticamente todo el mercado. Tenemos al token de XRP en una corrección del 3,9%, prácticamente un 4%. Bitcoin en ese menos 2,5%. El precio se ubica en los 68.500 dólares. La corrección realmente es mínima dentro del mercado de criptomonedas a pesar de este dato negativo sobre la inflación. La inflación estadounidense sigue aumentando a medida que Estados Unidos también se sigue endeudando. La deuda nacional de Estados Unidos va en crecimiento y la inflación va de la mano. También va aumentando esa inflación. Entonces, no sabemos hasta qué punto va a seguir endeudándose Estados Unidos porque la inflación está ya alcanzando niveles récord, ¿no? Al igual que ese endeudamiento de Estados Unidos. Esto, pues, afecta de forma negativa. Estos datos microeconómicos afectan de forma negativa al mercado de criptomonedas. Y prueba de ello, pues, lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Color rojo en prácticamente todo el mercado, excepto solamente tres tokens. Tonecoin, BNB y Leo son los tres únicos que están en verde durante el día de hoy. Fijaros que se han transferido casi 500 millones de dólares, medio billón de tokens, perdón, de tokens no, de Bitcoin, hacia el intercambio de Coinbase. Las ballenas están abandonando el barco. Quiere decir que las ballenas están vendiendo Bitcoin, ¿de acuerdo? Lo han vendido en esos 70.000, 72.000 que ha estado durante el día de hoy. Pues, ayer hubo una salida, una venta de 500.000 millones de dólares en Bitcoin. Pero fijaros en este dato, porque esto es una venta, ¿vale? De medio billón de dólares. Pero luego tenemos que la plataforma de asesores financieros independientes, Sinal Advisors, informa a la SEC que posee 20.571 acciones de ETF de Bitcoin al contado de BlackRock. Quiere decir que esta plataforma de asesores financieros está comprando, ¿vale? Está comprando Bitcoin, esos ETFs de Bitcoin, de BlackRock. Quiere decir que tú vendes y esas instituciones lo que hacen es comprar Bitcoin, como es BlackRock, que luego, a su vez, ofrece esos ETFs a grandes instituciones, a grandes empresas, como podría ser la plataforma de asesores financieros independientes, Sinal Advisors. A partir de ahora, bueno, a partir de este mes, vamos a ver a muchas empresas que van a declarar lo que tienen en Bitcoin, en lo que tienen en ETFs de Bitcoin al contado. Y esta es una de las muchas que va a declarar. En este caso tiene 20.571 acciones de ETF de Bitcoin al contado. Quiere decir, una gran inversión que ha realizado los ETFs de Bitcoin al contado. Y esto es el inicio. La semana que viene entramos en Hong Kong. Entramos a comercializar los ETFs de Bitcoin al contado. Bueno, si quieres conseguir conmigo 10 euros, muy sencillo. Abajo en la descripción de este vídeo te va a estar dejando el link de registro dentro de Bitbubble. Bitbubble es un exchange europeo con sede en Amsterdam regulado y seguro. Es el que más volumen en euros mueve en este momento. Y regala 10 euros por la cara, simplemente por registrarte y verificar tus datos. Abajo en la descripción de este vídeo te dejo el link de registro. Cuando pinches se te abre esta ventana. Te registras como en cualquier otro exchange, como en cualquier página web. Te registras. Y el paso número 2 sería verificar tu cuenta o verificar tus datos. Aportar tu DNI, como se conoce pasar KIC dentro del mercado de criptomonedas. Y el paso número 3 sería realizar un depósito de 10 euros. No hace falta que los inviertas. Simplemente con el depósito de 10 euros, ellos automáticamente te regalan 10 euros al momento en tu wallet de Bitbubble. Así que no lo perdáis, que es dinero regalado. Dinero de forma totalmente gratuita. Ahora bien, continuamos con nuestras noticias. Tenemos al Kuwait Finance House. Aquí tenemos este anuncio porque está trabajando con Ripple, el banco KFH, que es el Kuwait Finance House. Este banco trabaja con Ripple, ¿de acuerdo? Y aquí está. Aquí vemos esa asociación. Vamos a traducirlo. La Casa de Finanzas de Kuwait, el Banco Nacional de Kuwait. La sociedad es vieja, pero no te la cubrí. Dice la infraestructura de pagos. La tecnología de Ripple es XRP. Aquí tenemos el comunicado del Kuwait, el Banco Nacional de Kuwait. Y este otro en el cual también se expone la Casa de Finanzas de Kuwait. De hecho, fijaros que son asociaciones antiguas. Esta, por ejemplo, se dio a conocer, que además aquí lo dijo bastante claro, que está utilizando la red de Ripple en el 2019. Esa es la Casa de Finanzas de Kuwait. Este es el Banco Nacional de Kuwait, en el año 2018 también, que lo anunció de forma oficial, que está trabajando con RippleNet. Esa es la elección. Daros cuenta de que esto se remonta hacia atrás, hacia mucho más tiempo. Y ahora han sacado ese comercial, ese anuncio. Y aquí vemos cómo aparece Ripple, que está trabajando modernizar los pagos transfronterizos y aparte el petróleo. El petróleo se va a poder comercializar a través de nuestra cadena de bloques XRP Ledger. Publicidad masiva en Europa, en París en este caso. Sabemos que París ha estado el CEO de Ripple, Bright Galing House. Aquí tenéis la publicidad de XRP Ledger. Esto es masivo. En pleno corazón de Francia, París, tenemos la publicidad sobre XRP Ledger. Porque ahí estuvo el CEO de Ripple en París Blockchain Week. Fijaros lo que ha dicho el CEO de Ripple, Bright Galing House. Dice que el mercado de Stable Coin alcanzará los 3 billones y la moneda estable de Ripple aumentará la liquidez en XRP Ledger y servirá como un puente entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas. ¿De acuerdo? Así que bueno chicos, aquí tenéis la confirmación por parte del CEO de Ripple, Bright Galing House, hacia ese mercado que está en expansión. Está en auge el mercado de las Stable Coin. Y estamos consiguiendo atraer ese flujo de capital hacia nuestra cadena de bloques. Bueno, no lo estamos haciendo ahora porque aún no se ha lanzado la Stable Coin. Cuando esté lanzada, pues eso está claro que va a estar atrayendo grandes volúmenes de capital hacia la cadena de bloques. Y finalmente, Fedwire que había retrasado la transición ISO 20.022. Vale, tenemos la transición hasta el 10 de marzo del 2025. Esta es la fecha que hay que marcar en nuestro calendario porque es la fecha máxima en la cual los bancos deberían de estar ya trabajando con la ISO 20.022 para modernizar los pavos transfronterizos mediante la utilización de blockchain. Blockchain como la que tenemos actualmente de XRP Ledger. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.